Vamos a ver la historia de Don Ricardo Salinas, él es un verdadero fanático al béisbol. Para muestra, hay unos pasitos de su casa, ahí tiene un verdadero salón de la fama. Vamos a ver eso. Mientras en la ciudad, los recintos que nos relatan la historia del béisbol se cierran. Don Ricardo Salinas puede presumir que en su casa en la colonia Cumbres, tiene su propio salón de la fama. Una exposición que sorprende. Todo empezó con un cuadro, un póster que regaló un banco hace muchos años, donde venían todas las series mundiales, desde 1903 hasta la de ese año. Me gustó, lo enmarqué, lo acomodé por ahí. Y después ahí se me fue ocurriendo que cada cosita de béisbol ahí, que se viera ahí llamativo. De la familia de su esposa adoptó la pasión por el rey de los deportes. Y ese póster regalado por su suegro hace 33 años, es parte de miles de souvenirs que invaden su sótano. Tres salas completas. Se quitó un dormitorio para dar más espacio. Sí, la verdad es que tengo muchos artículos guardados todavía. Tengo algo más de pelotas y de cuadros y fotografías de algunos jugadores que han venido. Pero sí, se me acabaron las paredes, se me acabó el espacio. Ya no tengo dónde poner más. La colección en gran parte la dominan los Rangers de Texas, seguidos de Sultanes. Hay un espacio especial para la Gran Garpa. Y aquí algunos de los peloteros se han hecho presentes. Pues aparte tenemos algunas fotografías firmadas de jugadores, pelotas, bates firmadas por jugadores. Jugadores de grandes ligas, vino Teodoro Higueras, vino Benjamín Gil, Edgar González, Ramiro Peña. Pero irónicamente el artículo más apreciado por don Ricardo Salinas no es una cazaca, pelota o foto de las grandes ligas. Sino la bola con la que logró el sueño de todo pitcher en el equipo con que juega cada domingo. Hay una de un juego perfecto, el único que he tirado en, pues tengo 35 años de pitcher, pero nada más he tirado ese juego perfecto. Así es, si el Palacio Sultana es la Catedral del Béisbol, este lugar sería con honores el Santuario a la Pelota Caliente. Un sitio que ha robado admiración e incluso a peloteros de alta jerarquía. Pues algunos jugadores, por ejemplo Teodoro Higueras me dijo, oye, uno que se dedica a esto, que vive de esto. Y yo tengo un pedacito desde ahí, de una esquinita, pero no, 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 algo así como esto no lo tengo. Entonces, qué raro que alguien que no viva de eso lo tenga. Pedro Caballero, Las Noticias, Televisa Monterrey.